Buenas tardes, les habla Wesley Álvarez García, investigador de la Estación Experimental Baños del Inca. Para esta oportunidad les voy a hablar sobre un trabajo de investigación titulado El rendimiento y valor nutricional de 22 genotipos del óleum en tres pisos altitudinales en el norte del Perú. La producción de leche en la zona altoandina del norte del Perú es una de las actividades muy importantes en las familias rurales debido a que se dedican a la ganadería lechera. También hay que mencionar que para esta ganadería la alimentación principal es en base de pasturas, específicamente del óleum multiflorum o raygras ecotipo cajamarquino, mezclado o en mezcla con el trébol blanco o trifolium repens, básicamente la variedad ladino. También hay que destacar que en Cajamarca la población ganadera es de más de 724.000 cabezas de ganado. De acuerdo a las condiciones climáticas, Cajamarca tiene una variabilidad en las condiciones, en sus diferentes pisos altitudinales, desde las provincias de Cajamarca, Santa Cruz, Chota, zona de San Pablo, San Miguel. Por ende, que las pasturas tienen diferentes rendimientos en las diferentes localidades. Esto por los tipos de suelos, la topografía y las diferentes condiciones que influyen sobre el rendimiento de las pasturas. Por ende, las pasturas en el valle, por ejemplo, son raygras trébol, como mencionábamos, pero en algunas otras localidades no tiene tanto rendimientos. Ya que estas condiciones climáticas, como la temperatura, las precipitaciones, influyen básicamente sobre los rendimientos productivos y sobre la composición nutricional, básicamente. El objetivo de este trabajo fue evaluar el rendimiento y el valor nutricional de 11 variedades del óleum perenne y 11 variedades del óleum multiflorum en tres pisos diferentes en la zona altoandina del norte del Perú. Materiales y métodos. La ubicación del presente trabajo fue la provincia de Santa Cruz, en la sierra norte del departamento de Cajamarca, como se puede visualizar en el mapa, básicamente entre los distritos de Pulán-Catache. Los tres pisos evaluados fueron el piso 1, en un rango de 2,300 a 2,800 metros sobre el nivel del mar, el piso 2, de 2,801 a 3,300 metros, y el piso 3, de los 3,301 hasta los 3,800 metros. La evaluación se realizó desde marzo del 2018 hasta marzo del 2019. Se realizó los análisis o la caracterización del suelo, además, donde el piso altitudinal 1, la textura del suelo fue franco arcilloso arenoso, el pH del suelo de 5.05 a 5.66, esta variabilidad, y hay un contenido de nutrientes de fósforo, nitrógeno y potasio encontrados, de fósforo 5.2, nitrógeno 0.19% y el potasio 507 ppm, o partes por millón. Para el piso altitudinal 2, la textura fue franco arenosa, el pH de 3.54, el fósforo de 10.4 ppm fue incrementando relativamente, el nitrógeno 0.28% y el potasio 738 ppm. Para el piso altitudinal 3, mejoró un poco la condición de pH, aumentó a 5.38, la textura es franco arcilloso arenoso, y los nutrientes, el fósforo, bueno, es más bajo de los anteriores, 2.5 ppm, el nitrógeno 1.11%, incrementó en relación con la materia orgánica también, y el potasio de 620 ppm. Luego, para corregir y homogenizar los diferentes variabilidades o los diferentes valores de pH que habían en los pisos altitudinales, se aplicó cal 90 días antes de la siembra. Entonces, esto con la finalidad de, les mencionaba, mejorar el pH y también incrementar la disponibilidad de nutrientes para el suelo, para que posteriormente los cultivares aprovechen todos los nutrientes proporcionados. La fertilización y siembra se realizó durante 30 días o en el periodo de 30 días antes de la época de la lluvia, antes de finalizar básicamente la época de lluvia. Y se utilizó fertilizante orgánico como guanodeíla y superfosfato triple, porque con esta finalidad es de que conservar un poco los suelos, disminuir la aplicación de muchos químicos. Y estos abonos o fertilizantes son los que tienen mayor disponibilidad los productores de la zona. Luego, hay que mencionar que la temperatura promedio en estos tres pisos altitudinales era variable. El piso altitudinal 1 tenía una temperatura más cálida relativamente hablando. Por ejemplo, durante los promedios, durante todos los meses de evaluación, se puede visualizar la curva donde ven el puntero. Y en el piso altitudinal 2, la temperatura un poco es más baja en promedio. Y finalmente, el piso altitudinal 3, se puede visualizar que la temperatura en promedio está entre 7 y 8 grados. Entonces, estos sí probablemente sean uno de los factores que influyan sobre la variabilidad de los rendimientos encontrados en estos genotipos evaluados. Posteriormente, las precipitaciones fluviales en los tres pisos casi fueron similares, pero se nota un decremento entre los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde posteriormente en octubre y noviembre nuevamente inicia las precipitaciones o las lluvias que se conocen en la zona de sierra, en esta zona de experimento. Entonces, esto es muy importante para ver la disponibilidad de agua y cómo influye sobre los rendimientos posteriores de las pasturas evaluadas. Entonces, también se realizó una, digamos, clasificación de la calidad de las semillas. Se evaluó su pureza, el porcentaje de germinación, el peso de mil semillas, para posteriormente determinar la densidad de siembra. Los kilogramos de semilla utilizados en relación de una hectárea de cada una de las variedades, para sea para el óleum peremne o para el óleum multiflorum. Ahí podemos visualizar que, por ejemplo, algunas tienen la sigla de T o D, y eso en relación a si son diploides o tetraploides estos genotipos. Bien, como resultados obtenidos en este estudio, hemos separado los datos en dos secciones. Uno, para evaluar los genotipos y el pisos para cómo interactuaron los lolium peren, o el reygras peren, donde se evaluó, digamos, la biomasa, tasa de crecimiento de DC, la altura de la planta. Es verdad que se cortaba a los 25 centímetros en promedio, pero esto fue variando. En algunos casos no se lograron esas altitudes de la planta. Luego, dentro del valor nutricional, se evaluó la proteína cruda, la fibra detergente neutro, la digestibilidad in vitro de la materia seca, y se calculó con la digestibilidad el contenido de energía metabolizable que tenía por cada kilogramo de materia seca de cada uno de los genotipos. En este caso, para el rendimiento de biomasa, los que tuvieron mejor rendimiento fueron los genotipos Rewart, Biscone, Power, Matilde, que relativamente tiene la misma significancia, y posteriormente se encontraron los demás genotipos. Asimismo, la misma relación tiene la tasa de crecimiento, pero la altura de planta sí, bueno, fue mejor Biscone. En este caso, para la proteína, FDN y digestibilidad, nos encontraban diferencias, perdón, para FDN, y la digestibilidad sí hubo diferencias, según como lo detalla el valor P encontrado. Cabe destacar que se ha determinado cuál es la relación que exista, la correlación entre la altura de planta, la tasa de crecimiento y la biomasa, y se ha determinado que es una correlación de 0.70, sobre 0.70, que es regular. Entonces, sí se podría aproximar de estas variedades los rendimientos de biomasa, y o, consecuentemente, la tasa de crecimiento de la planta, conociendo la altura de planta de estos genotipos. Sin embargo, cuando hemos evaluado por piso altitudinal, el piso 1 fue el que tuvo mejor rendimiento, posteriormente le siguió el piso 3, y culminó el piso 4 para biomasa, se le llama rendimiento de materia seca. La misma perspectiva se encontró en tasa de crecimiento, y bueno, en altura no hay mucha relación con el piso altitudinal. Lo mismo, no hubo significancias para la proteína cruda, pero sí para la fibra detergente neutro. En cambio, para la digestibilidad y la energía metabolizable, no se encontraron diferencias significativas. Posteriormente, para evaluar la interacción que hay entre el piso y los genotipos, para evaluar cuáles fueron los mejores pisos, y dónde se desempeñaron mejor los genotipos, se evaluó o se realizó clústeres o agrupamiento, donde esto se hizo en función del rendimiento y el valor nutricional. Un análisis multivariado donde se utilizó la metodología de los camines. Determinamos el punto óptimo para este agrupamiento, tres clústeres, donde el clúster 3 fue el que tuvo, o se aproximó, tuvo en promedio, como hablamos de los valores centroides, de la altura de 20.68, una biomasa de 8156, que bueno, fue la mejor biomasa dentro del grupo, los que se ubicaron dentro de este grupo, y la tasa de crecimiento de 22.35 kilogramos de materia seca por una hectárea por día proyectado. Luego, la proteína cruda no fue la más alta, pero es aceptable y muy buena también para la alimentación, considerando que la FDN fue menor, por ende, se va a tener que el valor de digestibilidad in vitro va a ser más bajo. En este caso, luego la energía metabolizable está cerca de los demás grupos, y los que se encontraron en el clúster 3, son, digamos, la interacción de estos genotipos con el ambiente. Básicamente, se ubicó casi todos en el piso altitudinal 1. La otra sección del trabajo se refiere al rendimiento del óleum multiflorum, o raygras anual. Se evaluaron los mismos parámetros, biomasa, tasa de crecimiento, altura, proteína, FDN, digestibilidad in vitro de la materia seca, y la energía metabolizable. También se evaluaron por los genotipos, pero no se encontraron diferencias para la biomasa en este caso, pero sí diferencias para el piso altitudinal, donde mejores resultados se obtuvo en el piso altitudinal 3. Esto es muy importante considerarlo, porque sabemos que el piso altitudinal 3 es el que tiene mayor altitud, y las condiciones medioambientales más desfavorables. Entonces, hay que considerar que estos genotipos se desarrollaron adecuadamente para biomasa y tasa de crecimiento, ya que es consecuencia de la biomasa. ¿Por qué? Porque la biomasa es una producción anual, y la tasa de crecimiento es una producción por día. Posteriormente, la proteína cruda también se obtuvo mejores resultados en el piso altitudinal 3. FDN, los mejores resultados también fueron en el piso altitudinal 3. Hay que considerar que el FDN es el menor resultado, el mejor, porque se conoce que está relacionado con la digestibilidad, como se puede visualizar, que la mejor digestibilidad lo tiene el que tiene menor valor de FDN. Se aplicó un análisis de clustering con K-means, y también se determinó que el punto óptimo para el óleo multiflorum eran tres clústeres, donde el mejor, para este caso fue el que tenía mejor rendimiento, que es el clúster 2, donde el agrupamiento, la interacción que tenían mejor rendimiento, por ende mejor tasa de crecimiento, tuvieron el mayor nivel de proteína, bajos niveles de FDN, una digestibilidad alta, y la energía metabolizable, la más alta. Entonces, eso nos demuestra de que se obtuvo un clúster donde los genotipos interactuados en el ambiente van a tener los mejores resultados, como podemos visualizar en la figura, que el clúster 2 fue el mejor, en este caso, el de coloración verde, Ogan en el piso 3, Sarrey, Andes, bueno, Sarrey en el piso 3, y también en el piso 1, Super, Christ, tuvieron los mejores resultados, o sea, esa interacción entre el piso 1 y para algunos casos el piso 3, de algunos genotipos tuvieron los mejores resultados. Entonces, eso nos demuestra que estos genotipos sí se pueden adaptar a las condiciones climáticas ya vistas anteriormente en el piso altitudinal 3. como conclusión podemos mencionar de que, bueno, se obtuvo mejor rendimiento de biomasa, tasa de crecimiento en lólium perenne por año en los tres pisos altitudinales. Los que destacaron fueron los genotipos tetraploides, Réguard, Viscón, Power y Matilde. En el piso altitudinal 1 se obtuvo mejores resultados para los parámetros de rendimiento productivo y para FDN. Para el reygrasa anual lograron expresar su mejor potencial de rendimiento de biomasa, tasa de crecimiento y la mejor altura de planta en el piso altitudinal 3. También hay que destacar que el óleum multiflorum o reygrasa anual en estas condiciones tiene mejores rendimientos que el óleum perenne y con estos resultados nosotros podemos decir que no desmerecemos ninguno o condicionar a un genotipo, sino mencionar de que ambas especies son adecuadas y que se debe de tener en consideración las condiciones del suelo para mejorar el potencial genético de los diferentes genotipos, ya sean importados o locales que se obtengan para así mejorar siempre la respuesta productiva del ganado porque es importante la composición nutricional que contiene. Muchas gracias por su atención. Estamos dispuestos a cualquier consulta. Gracias. 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 Gracias.